Música Hey, el bolsa del sol Trae los cuartos que voy a explotar Gato y gato en te Tu va a gastar en mi Gato y gato en te Tu va a gastar en mi Me queren a mi baby Me queren a mi baby Me queren a mi baby Papi y gato en mi Gato y gato en te Tu va a gastar en mi Gato y gato en te Tu va a gastar en mi Me queren a mi baby Me queren a mi baby Me queren a mi baby Papi y gato en mi Salgo pa' la calle con un flow demasiado brutal En mi bolsillo dan los cuartos que voy a explotar Mami ven pa'ca demo le play a la movie Tu novio se pasa roncando es un delet to be Él no tiene na' su cuenta ten cero Y tu te aclaras de que contigo yo quiero Ya me di en la luz que de la disco lo sacan A mi que en la cuenta la tuviste que pagar Ok quédate conmigo you know why me hay que reír on you on you Tu novio es un palomo y él no tiene na' Ok quédate conmigo you know why me hay que reír on you on you on you Los cuartos yo los tengo per flotar Gato y gato en te Tu vas a gastar en mi Gato y gato en te Tu vas a gastar en mi Me queren a mi baby Me queren a mi baby Me queren a mi baby Tú no bebes cerveza, bebe Genesivo gana Y esta noche te secuestro pa' mi cama De ti bebe, yo tengo ganas Ellos te tiran, pero yo soy el que gana El novio tuyo es medio pendejo Tú sales conmigo porque yo no me quejo Pága hasta, siempre me pides más Par de botellas, ella quiere explotar Es que el VIP, la tipa te activa Ella quiere que yo a ella le dé mamá Dale, echa pa' acá Y no te cohiba, disfruta mamá Gato y gato en té Tú va a gastar en mí Gato y gato en té Tú va a gastar en mí Me quieren a mí, baby Me quieren a mí, baby Me quieren a mí, baby Papi, y gato en mí Gato y gato en té Tú va a gastar en mí Gato y gato en té Tú va a gastar en mí Me quieren a mí, baby Me quieren a mí, baby Me quieren a mí, baby Papi, y gato en té Gato en té, gato en té Que conmigo eso no es problema Sigue cantando Tú lo sabes DJ Nike Devuélvete Que con este ritmo Sí que te pasaste El versátil Yo A no Mejor sigue Le dando cátedra Ja, 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 ja